Doña Consuelo, ¿y qué es lo que dice el padre de Leslie? Esto sí está complicado, esto sí se complica. De la arquitecta, estamos hablando. El ingeniero José Rosado, padre de Leslie, ¿verdad? De la malograda arquitecta asesinada en Moca Chica. Exactamente, exactamente. ¿Todo el mundo sabe quién es? Dio una declaración el viernes, cuando se enteró, y se produjo después de conocerse el pasado viernes, la medida de coerción a los que hasta el momento el Ministerio Público ha sometido, que son el cabo Yanil Disla y el motorista Rafael Castillo. Dio estas declaraciones que a mí me han... Bueno, yo creo que esto complica la situación. En medio de su dolor, estoy leyendo Diario Libre, el empresario también oficial de la policía se dejó llevar por su sentimiento y respondía a los periodistas a todas las preguntas y tuvo que ser detenido, oye, esto José, por la abogada Emery Rodríguez. Parece que ella le dijo, no siga hablando, no siga hablando, espérese. Emery es excelente abogada. ¿Por qué? Que aparezcan, dijo él, que aparezcan realmente, realmente, los culpables o el culpable. Se ha hablado de un encargo. Hay versiones, dijo José Rosado, y en ese momento fue interrumpido por su abogada en el tribunal. Él está hablando desde la desesperación del padre. Uno lo entiende y lo respeta eso. Claro. Pero de que complica la situación la pandemia. Hay que esperar las investigaciones. Eso fue un exceso de uso de fuerza, producto de la ira acumulada. Bueno, ahí no hay otra cosa. Bueno, pero la luz, al igual que tú quieras, pero es el papá que está hablando. Claro. El padre habla. Es el papá que está hablando. Claro. Sí. El padre dijo también que Leslie todo se lo ocultaba y que tal vez, si hubiese sido lo contrario, las cosas fueran diferentes. Dice, tantas mediocridades que había en su entorno. Y me lo ocultaba todo. Y a lo mejor, si me lo dice, muchas cosas hubiesen sido diferentes. No. Entonces, él está hablando, no solamente desde el dolor, sino con más informaciones que ha ido recogiendo. Por eso su abogada lo manda a callar y no quiere que siga respondiendo a la prensa. Y creo que no solo el que tiene el dolor mayor junto a la madre de Leslie, creo que hay mucha gente que está llegando a la conclusión de que este cabo aparentemente actuó por encargo. El tema es quién la mandó a matar. ¿Quién? Nadie. Pero de que no. Bueno, pero hay gente que cree que sí. Pero hay gente que cree que la tierra es plana. Bueno, pero esto es otra cosa. Esta es una investigación en la que hay que investigar todas las hipótesis. Y como dijo el fiscal, ahora, ¿sabe de qué ella es víctima? ¿Sabe de qué ella es víctima, Marilena? En principio, de la epidemia de tránsito que hay en este país. Primero, porque eso lo ocasionó un accidente de tránsito. Pero no creo que él se ponga a hablar. Y segundo, de la ira acumulada que se estamos aquí la semana pasada. No creo que él se ponga a hablar tontería. Así es. Sin él manejar informaciones. Así es. No, no. Él, yo no creo que se ponga a hablar sin manejar informaciones. Y es policía. Ex, ex. Bueno, pero es policía porque lo presenta como policía. Bueno, tú vas ahí con tu mujer embarazada y tus dos hijos en un motor, haz un sicariato. Por Dios. Además, tú eres sicario, pero pones un motor con tu familia entera. La verdad es que nadie vio el motor con la familia. Nadie vio el motor con la familia. Es decir, nadie vio el motor con la familia. Y a la familia le pasó nada. Vamos con Oli, vamos con Oli. Adelante, Oli. Sí, saludos, buenos días. Julio, después de Oli, yo quisiera decirlo. Bien duro, Oli. Por favor, hablaron bastante.